¡Gracias! ¡Gracias! La verdad el partido fue un espectáculo, la verdad el mejor partido argentino hasta ahora, hermoso! Y con mucha fe y esperándose. Sufrimos, sufrimos, sufrimos pero ese penal errado... El primero pero bueno, nada. Ahora con mucha fe y esperando. ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada vida que quiero más! ¡Soy argentino! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo más! Vamos a ganar este mundial, la verdad que sí. Además es el último mundial de Messi, así que la tiene que ganar. ¡Ayúl loco! De año salimos campeón, ahora le ganamos a Australia, después agarramos Francia y la final con Inglaterra.